¿Cómo están, Nacho? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Hola. Bien, lo estaba escuchando un poquito, así que sí, nosotros también hacemos campañas en redes sociales. Claro, pero ustedes tienen seguidores oficiales, ustedes. Sí, nosotros tenemos seguidores oficiales. Yo no sé qué andan haciendo si Politaque por ahí. Claro, no, viste que los podés comprar. Anabella, a ver, se viene el Día del Niño. No, viste que por ahí los padres dicen, la verdad que yo voy a empezar a pagar, qué sé yo, un auto para mi hijo, para mi hija. Cuando cumpla 15, 18, se lo regalo, qué sé yo. Exactamente, Nacho. Imagínate que nuestro sistema para comenzar a pagar un vehículo tiene 36 meses. Bien, es un plan de finalización de 36 meses. Son tres años de súper corto. Podés comenzar a pagar un anticipo totalmente fijo en pesos y podés optar por un cero kilómetro o un usado. Si llegás a la finalización del sistema, retirás el vehículo, que eso es buenísimo. A modo de esos papis que por ahí quieren comenzar, como decís vos, a pagar el vehículo, ya sea para su hijo, para su hija, para cuando vaya a la universidad, para cuando vaya al secundario. Así que la verdad que es una muy buena opción para que las personas, por un anticipo que elija, totalmente fijo, un anticipo que lo ponga al cliente, que le quede cómodo, que no lo sienta como una deuda, sino que justamente como un ahorro para poder adquirir el vehículo después. Y, por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Anabel? La gente está como ansiosa. Esta cuarentena la tiene como ansiosa. Dice, bueno, quiero invertir a la vez. ¿Y cómo hago? ¿Me comunico? ¿Voy? Desde ya te voy pasando el numerito, que la gente se comunique. Siempre digo que es importante que la gente se comunique, que nos pida información, que nos visite también en Arturo y Lía 44, siempre tomando todas las precauciones, ¿sí? Con barbijo, tenemos los alcoholes en gel, que la gente se acerque y pueda también sacarse todas las dudas, ¿sí? Y si no, que nos mande un WhatsApp, una llamada perdida, un mensaje de texto al 299-507-7069, que es el numerito para que la gente hoy tiene la posibilidad, primero, de llevarse el regalo del Día del Niño, Nacho. Toda la semana pasada estuvimos con esto. También esta semana, acordate que toda la gente que ingresa a nuestra página oficial, Finance Group Neuquén, nosotros ponemos todos los días a la mañana una palabra clave, ¿sí? Por ejemplo, mirá, te tiro la de hoy, la palabra clave de hoy es ruta, ¿sí? Bien. Entonces, las personas que se acerquen a la oficina y digan, bueno, mirá, estuve escuchando a Nachito en la radio y la palabra clave es ruta, ya automáticamente es acreedor de un regalo, ¿sí? Por el Día del Niño, para su niño, para su niña, para su sobrino, para sus nietos, así que que la gente se acerque, porque está buenísimo, Nacho. Dos regalos por día estamos dando a las personas que se vayan acercando todos los días a la sucursal. Bien. Si voy yo, por ejemplo, mañana, Anabel, y digo, ruta, no sé si seguirá siendo esta la palabra clave mañana, pero voy, digo, y me quiero llevar ese auto. No. Sí. Digo, me quiero llevar ese auto. Voy con la palabra clave y me quiero llevar ese auto como regalo. ¿Sí o no? ¿Un auto nuevo? No. No, no, no. Vos me decís, ¿para qué me confundo? ¿Un auto de juguete o el auto que nosotros vendemos? Un auto real. Claro, ¿viste? Porque tenemos justamente de juguetes, tenemos un montón de juguetes que están ahí a la vista. Igual también me gusta, sí. Se puede llevar un juguete de regalo que puede ser un auto, puede ser distintas cosas. Y obviamente, Nacho, cuando vos vayas con la palabra clave, para los papis también hay premio, no solamente para los chicos. Muy bien. Obviamente, para esos papis que quieran comenzar a pagar el sistema, que quieran retirar el vehículo, por supuesto que se le va a estar dando un bolón económico para que retire el vehículo, ya sea usado o cero kilómetros. Lo único que varía es el monto, ¿sí? Así que todas estas sorpresas que la gente ya vaya anotando el numerito 299-507-7069, que se comunique con nosotros que se acerque a Artruilia 44 y que también pueda renovar el vehículo que ya tiene. Sí, Nacho, es muy importante. Esas personas que tienen un 2010, un 2011, un 2012, quieren renovar el vehículo, que se acerquen a la sucursal que estamos justamente para asesorarlos. Entonces, eligen un anticipo, una cuota totalmente fija en pesos, sistema llave por llave, no te quedas a pie ni un minuto y cuotas fijas, Nacho, totalmente fijas las cuotas. Excelente, que es la mayor inquietud de la gente hoy en día. De todas. Anabel, ¿algo más que nos haya quedado ahí pendiente para contar? El día domingo vamos a estar haciendo también, sacando en vivo, perdón, en las páginas, las donaciones que vamos a estar haciendo también de juguetes a las entidades, bien, por el día del niño, nos estamos sumando a la campaña y recordar a la gente que se acerque a la sucursal con un juguetito que por ahí ya no le dé uso o que esté roto, nosotros vamos a reciclar ese juguete y por cada juguete vamos a donar uno más nuevo nosotros, ¿sí? Así que estamos haciendo una campaña muy fuerte en redes sociales, ¿sí? Para que la gente colabore junto a nosotros y que también se pueda acercar a sacarte todas esas dudas que tenga y comenzar por fin a proyectar su vehículo, Nacho. Excelente. Anabela, como siempre, es un placer charlar con vos. Nos hablamos el próximo jueves, ¿eh? Te mandamos un beso enorme. Otro, chicos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! Gracias.